Oh, Brian, ¿por qué me desobedeciste? Lo siento, papá. No me vas a pegar, ¿verdad? No, hijo mío. No te voy a pegar. William, coge mi caballo y ve a toda Lope a buscar al Dr. Broughton. Que deje todo lo que está haciendo y que venga inmediatamente. ¿Has entendido? Sí, señor. Llamaron a los médicos. ¿Pero qué puede hacer un médico contra el enemigo invencible e inexorable? Ninguno pudo hacer más que confirmar que se trataba de un caso perdido. Permaneció todavía dos días con sus padres. Y para ellos fue un triste consuelo saber que no sufría. Papá. Papá. Me voy a morir. No, hijo mío. No te vas a morir. Enseguida te pondrás bien. Pues no siento nada. Nada más que las manos. Es que ya se ha muerto parte de mi cuerpo. No, pequeñín. Ahí fue donde el caballo te hirió. Pero te vas a curar enseguida. Papá. Papá. Si me muero, iré al cielo. Pues claro que te irás al cielo. Pero no te vas a morir. Mamá, dame la mano. Papá, dame la mano. Me van a prometer una cosa. Sí. Prométanme que no se volverán a pelear. Que se van a querer mucho. Para que volvamos a estar juntos en el cielo. Pulintón me dijo que allí no pueden ir los que pelean. Lo prometemos.